¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! Tienes que ver que ahora no rezo, no tenés progreso No me cogí a Eva, me cogí un gordito que nunca bajó el peso ¡Uaaaaaah! ¡Eh! Miri, me mando pa' tu casa, siempre fracasa No mato al semi Dios, no mato al semi grasa ¡Uaaaaaah! Que mi rima, vos te pasas De neta, mi rima no saneja y me la tomo a tu vieja atravesado por la cara y atravesado por la oreja solo te confío nunca te moviste no te hago caso eso yo ahora pierdo por donde paso la seguida te digo que me cebo por donde pasas hijo de puta pasa por mis huevos es lo que pasa como no me desespero que te cogiste a mi vieja enano te trago entero es lo que pasa porque este siempre nunca te rebasa es lo que pasa y te afano no mato a un semidios mato a un semi enano es como enano pero un poco más bajito es como enano que este es un vivito no es un semidios este es un semisexual porque el semi le meten siempre por el culito eres hijo de puta como este te descansa semigrasa entendes que te avanza dice que nunca adelgazó pero adelgazó tu mente porque nunca practicaste en tu casa un aplauso un aplauso un aplauso y me lastima matar a este guachín porque me parece que eres un pamplín mata a los semidioses luego sangrar Y son las historias que te contaban en jardín Este Dios que parte todos los nucleares En realidad, el Dios en instrumentales No podés derrocarlo, entendés avanzarlo Y después de esto, dice que te van a agarcharlo Van a agarcharte, entendés por parte Sos de enano, no, sos semi De un semi, una parte Hijo de puta, como este se comparte Entre rimas es así, te manda allá con tu padre que te viole Enano de mierda, que te concuerda Hago sangrar al semi Dios que no tiene cuerdas No suena, entendés, es que resuena en el beat Ey, gordito Ey, yo te digo, maldita sea Al venirse hijo de puta y la tuya corrandemea Ahora yo me embalo Ey, te estoy cogiendo A tu mamá te mando a correr, casi compitiendo Ey, no te cuentes De compromisaciones en el semi Dicen, no llegan ya, se ven el final Llegás, se ven, orejón Ey, ey, no rezo, no te da progreso No se vea ni orejón Y ya se ven el final, no se ven la mía, eso Tienes que ver Que tu brazo llega hasta la calera Mi bema, ya te voy a dejar deje de la cartera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!